Unas cajitas tan hermosas musicales. El gigante llegó a la casita. Miren, fuimos a una plaza a acompañar a mi esposo a hacer una transferencia y nos topamos con unas cajitas tan hermosas musicales que se las quiero mostrar. Va a ser muy corto este video. Véanlo. Les va a gustar. Negrita, ¿qué haces en la casa? ¿El gigante llegó a la casita? ¿Negra? Ay, negra. ¿Qué haces en la casa? ¿Qué haces en la casa? Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado. Si así fue, no olviden suscribirse y como siempre regalarme su bailo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!